¿Te gustaría aprender a realizar esta hermosa pulsera estilo antifaz? Sé que te va a encantar el paso a paso, así que quédate hasta el final de la clase y disfruta este tutorial. Recuerda que es un curso gratis, sí, solo para ti, para que aprendas a realizar los mejores diseños. Para esta pulsera utilizaremos como material hilo coreano de 80 centímetros, muranos y balines número 3. También unas cuentas de 6 milímetros para la decoración. Con estos pocos materiales comenzaremos a hacer nuestro diseño. Acá tenemos nuestro hilo, así que lo vamos a doblar a la mitad. Unimos las puntas que nos queden del mismo largo. Si deseas puedes colocar un avalorio decorativo en las puntas, hará que tu diseño se vea mucho más original. Quemamos bastante las puntitas con la ayuda de nuestro encendedor y halamos con la parte metálica para que quede así muy finito. Recuerda que al quemar debes esperar que el hilo se ponga aguadito. Luego halamos poco a poco y esperamos que seque. Luego despegamos. Cortamos la parte más gruesa y nos quedamos ahora con la parte más finita. Las puntas están listas para incluir los avalorios. Voy a colocar estos hermosos muranos de color naranja en cada uno de los hilos. Vamos a pasarlo poco a poco y vamos a sacar nuestra puntita para que el murano quede en cada uno de los hilos. Para que no se vaya a salir vamos a realizar un nudito bien pegadito hacia las puntas para aprovechar el largo del hilo. Y este nudito lo debemos apretar muy bien. Así nos debe quedar. Y el murano debe quedar bien pegadito al nudo. Así. El hilo que sobre debemos cortar y sellar. Un buen sello hará que tu tejido dure mucho más tiempo. Así que sellamos de tal forma que quede bien aplastadito. Una recomendación. Utilice la llama transparente o azul de tu encendedor para que no te quede negro. Así. Observa cómo lo hago. Listo. Quedó perfecto. Colocamos las puntitas del mismo largo y dejamos una separación de 6 centímetros para realizar el segundo nudo simple. Así que lo llevaremos hacia atrás hasta que tengamos los 6 centímetros de separación y apretamos fuerte. Así nos debe quedar. Miren. Perfecto. De nudo a nudo 6 centímetros de espacio para el cierre corredizo que realizaremos al final. Vamos a tensar muy bien este hilo con la ayuda de nuestra carpeta de ganchos o cinta adhesiva. Lo que tengas disponible para mantener el hilo tenso y así poder incluir cada uno de los avalorios con mucha facilidad. Cortamos los hilos a la mitad. Así. Luego debemos quemar las puntitas que queden también muy finitas estilo aguja. Cada vez que lo practiques cada vez se hará mucho más fácil y rápido colocar las puntitas de esta forma. Así que a practicar mis queridas arañitas. Muy bien. Ahora cortamos la parte más gruesa y nos quedamos con la parte más finita. Listo. Ahora vamos a colocar los avalorios. Primero voy a comenzar con uno de estos balines plateados. Los dos hilos deben entrar en el mismo agujerito. Si se complica un poco puedes colocar un hilo primero y luego incluir el otro. Lo importante es que pasen los dos hilos por el mismo agujerito. Luego del balín colocaremos nuestra perla. Muy bien. La llevaremos hacia arriba bien pegadito al balín. Y volvemos y comenzamos nuevamente. Un balín. Los dos hilos dentro del mismo agujerito de nuestro balín. Y lo llevaremos hacia arriba bien pegadito a la perla. Así que colocaremos en este patrón. Perla, balín, perla, balín. Miren lo hermoso y elegante que se ve. A mí me encanta. ¿Y a ti? Muy bien. Vamos a colocar la cantidad dependiendo del grosor de la muñeca. Yo voy a colocar cuatro perlas y cinco balines. Termino y comienzo con balines. Ahora colocaré un murano en el hilo de la derecha. Y un murano en el hilo del lado izquierdo. Yo escogí este color. Por supuesto, puedes sustituirlo con los colores que más te guste. Lo llevaremos hacia arriba bien pegadito uno al lado del otro. Así. Ahora colocaremos balines. Pero en esta ocasión la forma de colocar los hilos es diferente. El hilo de la derecha pasarán por el agujerito del balín de derecha a izquierda. Y el hilo de la izquierda pasarán por estos dos balines de izquierda a derecha. Sí. Pasaremos de lado a lado por el mismo agujerito de nuestro balín. Cuando tengamos los hilos de lado a lado, podemos jalarlo. Y así los balines irán subiendo poco a poco y quedarán en todo el medio. Así. Debemos apretar con la misma fuerza de lado a lado para que quede bien centrado. Así. Perfecto. Vamos a repetir la misma acción. Colocaremos un murano de color dorado hermoso brillante en el lado derecho y uno en el lado izquierdo. Luego vamos a colocar balines de la misma forma para que quede centrado. Pero en esta ocasión aumentaré la cantidad. Será tres balines. Mire. Tres balines bien centrado. Repetimos. Murano de lado y lado. Y ahora la cantidad de balines serán cuatro balines. Vamos a ir aumentando poco a poco. Aquí repetimos y ahora serán cinco balines en los hilos centrales. Pasando de derecha a izquierda y izquierda a derecha los hilos para que quede en todo el medio. Así. Cuando lleguemos a cinco balines realizaremos nuestra flor de perlas. Así que colocaremos murano, balín, murano. Murano, balín, murano. De lado y lado. Luego colocamos una perla tanto en el hilo del lado derecho como una perla en el hilo del lado izquierdo. Y vamos a cerrar los hilos con un solo balín. ¿Cómo? Sí. Pasando de derecha a izquierda y de izquierda a derecha los hilos para pasarlo por el mismo agujerito de nuestro balín. Así. Mire. Por el mismo agujerito del balín y cuando lo tengamos de lado y lado lo halamos para que cierre y quede en todo el medio. Miren lo precioso que se ve. El mismo patrón que hicimos en la parte de arriba lo repetimos en la parte de abajo de forma descendente. Primero colocamos nuestra perla para completar nuestra flor. Murano, balín, murano. Murano, balín, murano. Y comenzamos a colocar los balines en los hilos para que quede en el medio. Pasando los hilos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Miren, vamos a ir reduciendo cuatro, ahora tres balines, luego dos balines y al finalizar un solo balín. Recuerda que antes de colocar cada balín debemos colocar los muranos. El último balín lo colocamos los dos hilos en el medio. Luego intercalamos perlitas y nos quedarán así. Si quieres que tu diseño quede más largo colocas más perlas y más balines de lado y lado. Realizamos un nudito simple y sencillo bien pegadito al último balín y debe quedar bien apretadito para que ningún avalorio se mueva de su lugar. Ahora decoramos las puntas con muranos para que nos quede exactamente iguales de lado y lado. Miren lo precioso que se ve nuestro diseño. A mí me encantó, pero me encantaría saber tu opinión. ¿Qué les parece este diseño? Déjamelo saber en los comentarios, para mí es muy muy importante. Para el cierre de este diseño solo debemos cruzar los hilos de cada extremo. Luego utilizaremos una hebra de 20 centímetros como esta y doblamos la punta. Colocamos el bucle encima de los hilos y con el hilo más largo empezamos a dar vueltas y vueltas a todos los hilos de nuestra pulsera. Cada una de las vueltas debe ir bien apretaditas, una al lado de la otra. De esta forma, cuando terminemos el hilo pasará por este bucle, de abajo hacia arriba, así. Luego el otro extremo más corto debemos halarlo para cerrar este bucle, así que lo halamos fuerte. Apretamos cada uno de los hilos para que el cierre corredizo quede firme. Y ya tenemos listo el cierre corredizo de nudo franciscano. Solo queda cortar y sellar para que este nudo dure mucho más tiempo. No olvides sellar con la llama transparente o azul para que no quede negro. Y aplastar muy bien, sin tocar los hilos de la pulsera. Vamos a halar estos hilos para ver si deslizan. Deslizan perfectamente. Y si sigues estos pasos y los consejos que te estoy dando, tendrás tu hermosa pulsera antifaz con flor de perla. ¿Qué les parece? Hermosa, ¿verdad? Fácil y rápido. Así que, ¿qué esperas? Manos a la obra. Utiliza los avalorios que tengas disponible y pon en práctica este hermosísimo diseño tan original. Recuerda, mis queridas arañitas, que si te ha gustado, puedes regalarme un me gusta. Y si primera vez ves una de nuestras clases, puedes empezar nuestro curso gratis mediante WhatsApp. Les envío a todas mis queridas arañitas y tarántulos un gran saludo y besos. Nos vemos en un próximo diseño. Gracias. Gracias. Gracias.